parte del debate, pero hay más, y nos lo puede, los lo puede comentar, por supuesto, el senador Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, él es integrante de las comisiones de justicia marina y defensa nacional, quien también estuvo hasta altas horas de la madrugada. Senador Noé, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. Hola, Pepe, ¿Cómo estás? Un enorme gusto. El el gusto es el gusto es nuestro, Noé, nos hemos visto recientemente, pero tú estuviste en este debate, danos tu impresión de cómo se dio y el fondo de la discusión, porque ya sabemos que Morena y sus rémoras, sus satélites, su morralla política, aprobaron sin cambiarle una coma, la iniciativa que llegó ya aprobada previamente en la Cámara de Diputados. ¿A qué nos estamos enfrentando, Noé? ¿Cómo viste el debate? ¿Valió la pena desvelarse a tal punto? Pues mira, como bien lo dices, una vez más, de manera arbitraria, absurda, nugatoria del debate, Morena y sus aliados aprobaron una reforma que a todas luces y a señalamiento expreso, ya no solo desde el Senado hicimos, sino con precedentes de la Suprema Corte, es inconstitucional. Es frustrante este debate, como bien lo dices, un debate de más de doce horas que tuvimos en Cámara de Senadores simplemente, en donde por más que queríamos entrar la discusión misma del tema a aspectos técnicos jurídicos, Morena se dedicó a descalificaciones, insultos, retrasos y acusaciones de un pasado que hoy ya a ellos los está envolviendo en la realidad del fracaso de que ha sido este gobierno. Hablan de un fracaso del pasado, cuando el pasado, por lo menos los últimos cuatro años, son ellos mismos, con una estrategia fallida en materia de seguridad y que lastimosamente nos duele a todas y todos los mexicanos. Noé Castañón, ¿por qué no debió pasar esta iniciativa de reforma a una ley secundaria de la Guardia Nacional para que quede integrada? Queda integrada la defensa nacional, toda vez que desde dos mil diecinueve el poder legislativo autorizó justamente al gobierno para que se constituyera la Guardia Nacional, pero como una entidad de seguridad nacional civil, lo dice claramente la constitución, al transformarse este artículo, al cambiarse este artículo, se está militarizando la seguridad en nuestro país y se está violando la constitución. Sin duda, es una gran pregunta, Pepe, y permíteme decirlo de manera sencilla y clara para que la entienda todo mundo en el auditorio. ¿Por qué es inconstitucional? Porque efectivamente el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación se publicó esta reforma constitucional que avalaba de manera extraordinaria y temporal la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de la Guardia Nacional. Y hoy, con una reforma a leyes secundarias, es decir, a leyes que deberían de estar de acuerdo al texto constitucional, se vulnera al Estado y se le pasa en este gobierno a la Secretaría de la Defensa Nacional la operación y administración de la Guardia Nacional. Es inconstitucional por una sencilla razón, porque la constitución no permite esta atribución que las leyes secundarias ayer Morena y su mayoría, en pretensión con la comunión del gobierno, aprobaron. Noé, ¿hacia dónde vamos con la Guardia Nacional adscrita totalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional? Estamos hablando, ahora sí, en serio, de la militarización de la seguridad nacional. Bueno, eso fue una parte del debate de ayer, ¿hacia dónde vamos? Creo que es claro, ¿hacia dónde vamos cuando las Fuerzas Armadas hacen aeropuertos? ¿Hacia dónde vamos cuando las Fuerzas Armadas tienden vías de ferrocarril? ¿Hacia dónde vamos cuando las Fuerzas Armadas hacen sucursales bancarias, reparten dinero, ponen vacunas? Y hoy, otra vez, se les da la autorización para participar en tareas de seguridad. Creo que es evidente, ¿hacia dónde vamos cuando una fuerza militar empieza a participar en tareas de orden civil? El resultado es claro, contundente, vamos hacia una militarización grave del país. Y digo grave porque ya hay precedentes históricos en nuestra nación y a nivel internacional de la gravedad de confundir las tareas civiles con la tarea que tienen las Fuerzas Armadas, que son muy distintas, y hemos luchado en este país con sangre, con vidas, para sacar a las Fuerzas Armadas de esas tareas, y hoy estamos volviendo a ellas. Las oposiciones al gobierno de la Cuarta Transformación promoverán alguna acción de inconstitucionalidad? Sí, plenamente. Ya estamos trabajando en ello desde antes de la inminente aprobación, porque, digo, frustrantemente, una vez más, la mayoría en el Senado usó de esta fuerza absurda, y ya estamos trabajando en la acción de inconstitucionalidad, con muy buenas perspectivas, pues, ya en 2015, digo, en 2018, el 15 de noviembre de 2018, el Pleno de la Suprema Corte ya se pronunció cuando invalidó la totalidad de la Ley de Seguridad Interior al respecto de que buscaba regular la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, ya no hay otro precedente. Entonces, vamos a irnos en acción de inconstitucionalidad, y vamos a combatir por todas partes, y que en todas las acciones, esta acción de inconstitucionalidad plena del gobierno una vez más. Y ahora viene la discusión de una iniciativa, esta sí, de reforma constitucional, para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, hasta dos mil veintiocho, pasar de los cuatro años que marcaba originalmente la carta magna, a las leyes secundarias, hasta dos mil veintiocho, es decir, para que el ejército esté en la calle combatiendo la inseguridad, no cuatro, sino nueve años. ¿Cómo ves? Hazme el favor, ahí viene esta otra ocurrencia, que trasgrede al Estado mexicano, y aquí hay que ser muy claros, Pepe, y yo creo que todo mundo que tenemos estudios en materia de Estado y de gobierno lo entendemos bien, pero hay que ponerlo en palabras sencillas. Todo gobierno tiene una temporalidad, esa temporalidad se va renovando constitucionalmente cada seis años para el tema del gobierno federal. Entonces, venir a legislar medidas temporales que están acotadas a la acción del gobierno, como es el trazar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública por el lapso que vas a gobernar seis años, y venir a transgredir esa temporalidad imponiéndole a un nuevo gobierno que pueda acceder al poder en dos mil veinticuatro, pues resulta igualmente inconstitucional, y aquí tenemos una gran esperanza, porque ya en el Senado hemos dicho, en el bloque de contención legislativa, que este tipo de iniciativas o propuestas, o decir las ocurrencias, no van a pasar. Necesitan una votación calificada de dos terceras partes, que ahí sí no la tiene la mayoría absoluta de Morena y sus aliados, y estaremos nosotros dando la batalla para que no se consiga transgredir la acción de el gobierno que tendrá acceso en dos mil veinticuatro en la renovación del poder ejecutivo. Y digo esto claro, el Estado mexicano está más allá de sus gobiernos. Aquí no estamos en una situación que el gobierno trace las líneas del Estado. El Estado se traza por todos, mayoritariamente calificado, y no vamos a permitir que haya una intromisión de este gobierno y que se quiera perpetuar en sus ocurrencias e ideas como esta, más allá de su temporalidad. Senador, te agradezco mucho Castañón, el que hayas acudido a esta invitación con la audiencia de Grupo Fórmula, para comentar abiertamente tu punto de vista y la el punto de vista que seguramente sintetiza la postura que mantuvieron aquellos que se oponen justamente a Morena y a sus partidos asociados. Gracias Pepe y un saludo a todo tu auditorio, siempre es un gusto coincidir nuevamente contigo. Gracias Noé Castañón, qué gusto saludarte, es Noé Castañón de Movimiento Ciudadano, él integra, es integrante de las comisiones de justicia, marina y defensa nacional. Vaya, vaya que le entiende al tema.